Un saludo muy grande para todas las personas de este hermoso planeta desde la isla de Rapanui. Estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha sido el apoyo de todos ustedes y de todos los amigos de la música, los que nos han acompañado en estos últimos meses que han sido muy muy difíciles en cuanto al impacto que tuvo la pandemia sobre nuestra escuela. Y bueno, dentro de eso agradecer de todo corazón a los Global Leaders, músicos fantásticos que se comprometieron con nosotros desde el primer momento en que pisaron nuestra escuela hace un par de años y cuando los momentos más difíciles cayeron sobre nosotros en los últimos meses, decidieron apoyarnos con clases larga distancia para nuestros niños, con material y con todo su apoyo moral también. Y especialmente también quisiera dar las gracias a Sophie Gledhill, quien lideró, creó y llevó hasta su fin el tremendo, tremendo crowdfunding, esta campaña para reunir fondos para apoyar con la operatividad de la escuela. Movilizó muchísima gente, gracias a cada uno de los que se sumaron también a esta campaña, apoyar, mandar mensajes tan motivadores también, que dan energía y ánimo para poder continuar con nuestra labor. También dar las gracias a Plastic Oceans, a la organización que se sumó también en apoyo a esta campaña y que decidió sumarnos también a su red de organizaciones para que entre todos los que estamos trabajando hacia el apoyo de distintas temáticas medioambientales, pudiéramos de alguna manera entrelazarnos y apoyarnos dentro de lo que fuera posible. Muchísimas gracias a todos y un abrazo gigante, gigante, con mucho cariño a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.